Ya vienen las vacaciones y los niños estarán en casa. No los deje solos, ni les dé campo abierto para hacer lo que quieran, porque los riesgos y peligros están a la orden del día. Hay que evitar tener cualquier sustancia que pueda poner en peligro su vida por ingestión, por inhalación o inclusive donde el fuego se encuentre presente. En esta temporada, la pirotecnia seduce a los pequeñitos, así que recuerde que el fuego también es peligroso. ¿Qué juegas cuando estás de vacaciones? Que estoy volando como bomba araña. ¿Sabes que hay cosas que sí son peligrosas hacerlas? Sí. ¿Qué es peligroso? Si estás acercado de la lumbre. ¿Qué te pasa? Te quemas. Evito que entren a la cocina para que así puedan tener el menor contacto posible con la estufa. Es importante que los mantenga alejados de la cisterna. Conexiones eléctricas y el teléfono de casa son puntos que les llaman la atención. Si hay un accidente en casa, tome en cuenta lo que debe tener a la mano. En relación con contusiones, raspones y fracturas, incluso la inmovilización, con lo que se tenga en la mano, al menos una venda, tener gasas, tener algún antiséptico. En caso de alguna herida, lo ideal es realizar compresión directa sobre ella. Un paquetito con gasas y una venda elástica es prácticamente lo que pueden llegar a necesitar. El diálogo con los niños es la mejor recomendación que hacen los expertos, aunque no está por demás, prevenir que lamentar. Albertico Hernández en las imágenes, Jair Licona, reportero Azteca Noticias.